buenas tardes buenas tardes mi racita aire saludos de saludos a cadiz de ciudad juárez chihuahua méxico un saludo para todos los cuarenses a los cuarenses un saludote que tengan una bonita y deliciosa tarde este sabadito dios los bendiga y aquí estamos aquí la en la avenida a zaragoza giri para que mire cómo está el el movimiento mire esta es la avenida zaragoza la gente que ya conoce pues van a ver que sí cierto y está hasta un cerro allá del cerro de las antenas iré a por allá un cerrito y esto es la avenida zaragoza entonces yo iba pasando por aquí y me llamó la atención que miré una aquí como un altar una iglesia un santuario no sé qué que sea de la santa muerte entonces me llamó la atención y dije ah cabrón entonces yo voy a voy a grabar y de ahí no sé si alcanza a ver y dice santuario mire santuario de la santa muerte santuario de la santa muerte santuario de la santa y me llamó la me llamó la atención así me pare y que voy a voy a grabar a ver qué tal y consultas todo tipo de trabajos horario de 9 a 6 cabrón y lo ya ya por aquí hay tala como una estrella iré rosario no sé qué significa eso lo que los que ya saben qué significa pues ya saben uno que no lo que no conoce cuando no 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 sabe sabe qué significará abajo a m de una cuchillo y luego la estrella que invertida cruzada o las reglas las reglas cruzadas y de verdad sabe que si unos ojos ahí y luego no pues ahí está el altar y ya pide yo pensé que estaba así como como libre que cualquiera podía entrar pero no que tiene que pedir permiso uno y no está la señora gracias por tus ofrendas ahí está como donaciones y luego por ahí vamos a ir y vamos a grabar acá poquito porque acá de de fuera porque no nos dejaron por dentro que no está la señora pero para que miren aire ahí ya no sé si alcancen a ver y ahí se alcanza ahí se alcanza a ver y de el santuario de la santa muerte mire no sé si alcancen a ver es que se va a dar el reflejo de mire ahí está el altar ahí el santuario de la santa muerte fíjese nomás allá hay una santuario de la santa muerte los que veneran a la santa muerte y pues nos gustó no hay gente que que veneran a la santa muerte o sea yo como yo yo soy católico yo no yo no más iba pasando por aquí pero llamó me llamó mi atención ver esto y pues si se asusta uno y si uno hay güey tienen a la santa muerte en varios los diferentes diferentes como vistas y de ahí cabrón es que no nos alcanza a ver hombre no sé si alcancen a ver ahí ándele ándele a siri y esto es en la avenida zaragoza aquí en ciudad juárez chihuahua méxico y dije santuario de la de la santa muerte cosa que dice uno que no la no la cree yo yo pensé que estaba así como como que podía entrar uno al altar que estaba libre pero no que tiene que pedir permiso uno que sabe que pero que no está la señora pero yo nomás iba a grabar así el altar mire pero ahí está cosa de no cosa de no crece no que no lo que tiene que pedir permiso uno que no quiere decir no se puede hacer así el altar mire ahí está la catrina mire 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 Ahí se mira bien el altar ahí así. No, pues cada quien sus creencias y se respeta. Porque si hay gente que cree en la Santa Muerte, es como una religión. Cada quien cree en lo que le da su gana. Entonces, pues hay que respetar. Entonces, saludote racita. Hoy es una sabadito, sábado. Sábado 12 de agosto del año 2023. Y son las 3.16 de la tarde. 3.16 de la tarde. Entonces ahí vamos y ahí vamos grabando aquí sobre la avenida. Aquí, Zaragoza. Avenida Zaragoza. ¿Qué tal? Trafical. Bueno, mire. Entonces, ahí le hacen like al video. Lo comparten. Suscríbete a mi canal. Le apretan a la campanita. Para que les llegue la notificación de un nuevo video, mi recita. Dios los bendiga.